Cosas que tenemos en común tú y yo Todas hechas para ser feliz Mismo suelo, mismo cielo, mismo aire, mismo sol Pa' cuidarlos y pa' compartir Pues venimos a este mundo para dar y recibir Lo que me duele, te duele Solo si estás bien, yo soy feliz El mundo que merecemos Merece un poco de ti No hay atajos en la vida Juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir Ser consciente es amar Es caerse y volverse a levantar Es pensar, es vivir Ser consciente es luchar Por el mundo que quieres construir Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta Pueden escribir por el chat Porque no puedo ver nada ¿Qué tal amigos? Estamos en Ser Consciente Un jueves más Estamos muy contentas Ulvia, Karen Porque hoy nuevamente Ya estamos cerrando el año Y tenemos una especialista Pero hoy es una súper coach Aparte de nuestra madrina del programa Que muchísima gente queremos Porque nos ha ayudado Pero no se imaginan cuánto Y con ella vamos a decirle adiós A 2020, este año tan loco E histórico, digamos ¿Cómo están, amiga? Muy bien, oigan Aquí jugando con la tecnología Que esto ya saben que así es En esta bonita pandemia Que se ha extendido demasiado Y bien lo dices, Ana Creo que ha sido un año complejo De locos, de caos De mucho aprendizaje Pero también queremos Como que de pronto ya termine ¿No? Ya ves en las casas La Navidad empieza a surgir En las tiendas Y tienen que salir Bueno, ya está Todo lo que da los adornos Y creo que eso habla mucho De que se quieren adelantar O sea, sí queremos ir acelerando Este tema Porque pues para muchos Yo creo que sí no ha sido Nada fácil ¿O tú qué crees, Karen? Sí, fíjate que justamente Eso venía pensando Y es como Como el parte de ser consciente Veo casas Aquí Muy cercanas A donde vivo Que ya el árbol El todo Y entonces siento Que también eso La verdad Con todo respeto No es como tan favorable Porque entonces nos queremos Consumir todo rápido Rápido Y seguimos en esta idea De todo rápido 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 Entonces ¿Por qué no dejar Que las cosas fluyan? A ver También seamos bien realistas El hecho de que 2020 Cambia 2021 O sea, tampoco es magia Tampoco es que Ay, ya El primero de enero Del 2021 Bueno, todo está maravilloso Y acomodado Y regresamos a Lo que conocíamos antes No Por favor, de verdad Seamos realistas Yo sé que Siempre soy como La mala del cuento Pero Este Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Entonces Con esto que tenemos Vemos Que sí Podemos hacer ¿No? Entonces Y dejar como de Ocuparnos en Ay, no, no Pues es que ya O sea, en enero Esto va a estar maravilloso Y nos vamos tronando los dedos Por llegar rapidísimo A ese momento Entonces Yo creo que con calma, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿No saben mejor? Bueno, a ver Claro Claro, a ver Es que yo creo que la Navidad Es una época tan maravillosa Y mágica para muchas personas Digamos que no para todo el mundo ¿No? Todo el mundo tiene buenos recuerdos Y buenas emociones en Navidad Pero La mayoría de la gente Sí amamos esta época del año Y eso como que nos Nos lleva a A una esperanza De que las cosas Vayan tomando su cauce Fluyendo Se nos olvida un poquito Este tema De De lo que vivimos en 2020 Y la verdad Yo sí, o sea Atrás Aquí Van a ver las cajas De Navidad En serio No las vemos Porque sí O sea, yo creo que también Karen A ver No sé Si para todo el mundo Pero para mí ha sido Muy Tan raro El 2020 Lleno de tantas emociones Tan encontradas Y sí les puedo decir Que para mí la época navideña Viene como a limpiar Como a recordar La parte bonita De la familia De Estas emociones De Ya sabes Este Cerrar ciclos Comenzar nuevos ciclos Y aún Como bien lo dices Aún Con todo y todo Y con el aquí y el ahora Sin olvidarnos De que hay una realidad Y que no la podemos A veces controlar Alrededor de nosotros Pero sí podemos Controlar nuestras emociones Sí podemos controlar Cómo Y con qué actitud Vamos por la vida Entonces yo creo que Sí es una época bonita ¿No? Sí es bonita Claro Claro Pero A veces sí Está cargadita Entonces ya está Con nosotras Nuestra querida amiga Y coach Rosio Benavente Para que ella conteste Todas nuestras preguntas Nuestras incertidumbres Y también nos de tips De De soltar Y de aprender A agradecer Porque sí ha pasado De todo Yo creo que No hay una sola persona Que no haya tenido Una pérdida O que no haya Cambiado su vida De manera radical Y creo que a todas Bueno Por lo menos ahorita Que somos puras mujeres Nos incluimos Nadie está exenta De un aprendizaje Sea favorable Acá estoy Acá estoy Oye chido Te vemos muy cómoda Estás ahí Como muy cómoda Estoy muy cómoda Estoy en mi recámara ¿Por qué no? Qué rico Y aparte Y aparte Y aparte hemos visto Todos tus mensajes Desde la playa Acabas de regresar De un maravilloso viaje Al que nos llevaste A todos tus seguidores Porque yo te veía a diario Con la inspiración del día Y te juro que a veces Cerraba los ojos Y decía Qué rico estar ahí Me siento Como que realmente El mar Y las olas Y todo esto Me cambian El mood Del día Fíjate que Fue realmente Pues un regalo Un regalo Ir a la playa Caminar en En la arena Escuchar las olas del mar Huatulco Es muy bonito Afortunadamente Pues fuimos los días Que no había gente Había muy poca gente Y eso ayuda Que estés también en paz Porque empiezas a ver gente Y de repente Como que sí empieza Uno a A decir Guau gente ¿No? Y empieza uno a buscar A aislarse ¿Cómo estos nueve meses Si nos han movido A crear Una manera Diferente De actuar Una manera Diferente De ver las cosas Este Que están cambiando Ana La realidad No va a volver a ser igual A mí me queda claro Que Lo que ya vivimos Fue Y a partir de Este año Que viene Va a ser Otra historia Claro O sea Tan solo Ahora Que nos vemos Cubiertos Que nada más Como que se ven Los ojitos Y demás Y hace rato La verdad es que Si me preguntaba ¿Cuándo? ¿Cómo será Cuando ya no tengas Que usar El cubrebocas Ni la mascarilla Ni la careta Ni el ojo ¿Cómo ¿Cómo volver a ser Ese contacto Si se va a poder Tener como reuniones Si vas a poder saludar De la misma manera? No sé si a ustedes De repente Les da como Esa inquietud O sea Ya Ya Hasta nos hicimos Como hábito O ya nos acostumbramos A esto Porque además Los humanos Nos adaptamos A todo ¿No? Entonces Así como Nos adaptamos A esto Ahora ¿Cómo Será El volver A tener Pues ese contacto Que al demás Es muy bonito ¿Verdad? Ya sé Se extraña Se extraña Se añora Y El El empezar A crear Una manera Diferente De comunicarnos Yo creo que ha sido Bajo Una necesidad Del ser humano De no perderse En lo que es La comunicación De no perderse En lo que es Su esencia ¿No? Porque al final Pues todos buscamos Conversaciones Y yo entré A A Zoom De un día Para otro De veras De un día Para otro Y la plataforma Y cómprala Y métete Porque a veces He tenido sesiones Con Con mis alumnos Que los saludo A todos Que están aquí Ahorita viéndonos ¿Sí? Me da muchísimo gusto Les agradezco mucho Muchísimas gracias A veces nos hemos aventado Hasta cinco horas Sensiones por Zoom ¿Es necesario? Sí Requerimos hablar Requerimos sacar Cosas Requerimos convivir Hay que aprender A A no dejar De vernos Y de conectarnos Yo creo que una de las cosas Más grandes Que hemos aprendido Es Conéctate Y vuelve a ver A los ojos A las personas Porque aquí Aquí no puedes estar Dirigiendo Esta es una plataforma Donde podemos elegir Seguir en contacto Elegir Seguir en comunicación Con todos los seres De nuestra vida Y toma acción ¿No? Que se van a modificar Las cosas Sí Mucho Oye Chío Y digo La realidad es que En esta época Del año Y no es por ser Pesimista Pero aumentan Muchos casos De muerte Es real Hay mucha gente Que está deprimida Y hay mucha gente Que ahorita La está pasando Muy mal Por pérdida de empleo Pérdida de pareja Pérdida de De un familiar ¿Qué les dices A todas esas personas Que de verdad Por más que han buscado Ayuda Y te digo Porque me ha llegado Mucha gente Que de pronto Perdió ya las ganas De vivir O sea Ya están a punto De tomar decisiones Que dices No por favor O sea No Pero es tanta Este sentimiento Esta carga O esta energía Que los llevó A perder cosas Y mucha gente Es en el tema económico ¿No? Que de pronto dices ¿Y qué le voy a dar A mis hijos? Y ya me corrieron Y están como En una profunda nube ¿No? ¿Qué les dices A todas esas personas Que de pronto Pierden las ganas De luchar Y de creer Y de confiar En que este 2021 Sea muy positivo Nosotras siempre queremos Compartir mensajes alentadores Y creo que ese es El fin de ser consciente De dar esta luz ¿No? A todas las personas Pero También la realidad Es que Que mucha gente Si no le está pasando Tan bien Y pues Yo no quiero Que pierdan las ganas Yo creo que ninguna De nosotras Y tú como especialista ¿Cómo los podrías ayudar En un consejo En unos tips Así como Ay sacudámonos La energía Fíjate que ahorita Aquí es como especialista Pero de qué Bien difícil Es que es bien difícil De la vida Ahorita nos hemos tenido Que rediseñar Claro Otra nueva manera De ver la vida Claro A mí me ha llegado Mucha gente Con depresión Porque Han perdido Muchas cosas Y muchas veces Y muchas veces No nos damos cuenta Que también Perdiendo Se gana ¿Sí? Esta experiencia Es creada A nivel mundial Por todos los seres humanos Todos somos Copartícipes Todos estamos Inmersos En una Gran Mentalidad Que a lo mejor Estábamos pidiendo De alguna manera Poner un Standby Poner un Stop En nuestra vida Y esto nos ha venido A mover muchísimo Que hay mucha gente Que ha trascendido Miren Hay que Yo le recuerdo Y desde lo que yo he estudiado Todo el mundo Tenemos un contrato Y a lo mejor Hay mucha gente Que no está Ya le tocaba Irse Bajo ese contrato Uno dice Pero es que ¿Cómo? A ver Solamente Libre albedrío Que es el 1% Que tenemos Es lo que hace Que vayamos Alargando Ese contrato Y que vayamos Creando cosas Diferentes Un día Y es bien Importante Entenderlo Porque Cuando tú Te realmente Estás en un estado Que se llama Amor Y plenitud Ese 1% Se te da Para que tú Te muevas En la vida ¿Qué es lo que Estamos haciendo Nosotros Para realmente Movernos en la vida? Debe de ser El amor El amor Es lo único Que te mueve En la vida Mientras tú No estés En una acción De amor Diario Y constante ¿Qué crees Que va a pasar? Estamos Perdiéndonos En el juicio Perdiéndonos En el que dirán Perdiéndonos En ¿Sí? En querer Tener la razón En querer lucir bien Querer lucir bien Es Sí y no O sea Querer lucir bien Es A ver Vienes a la fiesta Sí Pero no quiero ir Pero te digo que sí Para quedar bien Y luego no voy Y quedo mal Y no fui Y luego tengo que inventar Una excusa Para hacer las cosas No somos claros En la vida Hay que aprender A ser claros ¿No? Y de veras Mira Yo le he buscado De muchas formas Y esta es una manera Digo Me pude haber sentado En la sala Sí En En el sofá En la oficina Y dije No Ya ahorita quiero estar En armonía Y descansar Y me voy a mi recambre Para poder platicar Con ustedes Es un nuevo enfoque Una nueva manera Y que no te dé pena Porque Te voy a decir algo Aprende A relajarte ¿Sí? Sí Aprende A soltar ¿No? O sea A ver De por sí Yo soy muy natural Y no me conflicto La vida ¿Sí? Entonces Ya llegas a una edad Y por ahí Me van a decir Pero si siempre ha sido igual Si siempre ha sido igual ¿No? Pero llegas a una edad En la que ya lo que te importa Es estar en armonía Y plenitud contigo No sé cuál sea la edad A lo mejor la mía Llegó hace 25 años ¿Verdad? O llegó desde que nací Porque a mí me gusta Siempre estar en plenitud Y en armonía Entonces Y eso te va llevando A crear un acto de amor Y un acto de amor Es la aceptación diaria De tu día a día De lo que estás haciendo Pero hazlo con la convicción Yo no digo que haya Momentos difíciles Pero te voy a decir Una cosa Todo en la vida Cada quien lo ha convocado Tú decides Qué hacer con eso Nadie nos lo ha obligado ¿Sí? Nadie nos está forzando A nada Nosotros Sabemos qué hacer Con esto Como mexicanos Hemos salido De mil cosas Y más Sí Y vamos a salir De esta Claro que sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que estar En la conciencia De que todo se puede De que todo es Este Real y viable Y no en el negativismo De Híjole Y a ver Ahora qué pasa Y ya no voy a tener trabajo Lo que A ver El que invoca Evoca y provoca Deja de invocar El no puedo Deja de invocar El se me va a quitar Deja de invocar El me voy a enfermar Deja de invocar Deja de vivir en el miedo Y lo dice el curso de milagros ¿Sí? Solamente hay dos El miedo Y el amor Y el miedo Lo abarca todo Entonces no tiene uno puesto Digo el miedo El amor lo abarca todo No hay uno puesto Porque el opuesto Es el miedo Tú le das poder Al miedo Y sus derivados El enojo La ira La depresión La tristeza La melancolía En el fondo son miedo ¿Sí? Entonces el miedo Hay que hacerlo a un lado Lo único que vibra En nosotros Es el amor Porque eso es algo Que se nos dio Por herencia Nosotros hemos elegido A vivirlo ¿Sí? En este plano dimensional En esta tercera dimensión Y muchos se comentan Y me preguntan Oye Es que cuál es la quinta dimensión ¿Qué va a haber? Nos tenemos que morir Para irnos a quinta dimensión ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada Si no estás despierto Y estar despierto Es tener una actitud amorosa Todo el tiempo En todo momento Dejar de hacer juicios El juicio El juicio Te ata El juicio Te limita ¿Sí? El juicio no es amor Hay que entrar En la aceptación Eso no significa Que no des opiniones Que no hables Que no digas Eso significa Que si tú no estás En una conexión Contigo En plenitud Y en amor No estás En el juego de la vida Porque el juego de la vida Se nos trajo Para hacer amor Se nos ha olvidado Que somos esos dioses ¿Sí? Porque estamos hechos A imagen y semejanza ¿Quieres trascender en la vida? Mueve tu actitud Y empieza a decir Sí se puede Sé que quiero Sé que puedo Y lo voy a lograr Y deja de estar Invocando y evocando Cosas que te estás provocando Es que creo Lamentando Te vas a enfermar ¿Por qué? Porque es que me va a dar Es que a mí me puede pasar A ver Fuera de mente Fuera de cuerpo Fuera de experiencia Deja de estar Invocando Todas esas cosas Que te limitan Oye Oye Quiero Ay perdón Dale dale Ser bien congruentes También ¿No? O sea Ay sí El amor Y la meditación Y demás Pero De verdad Ayuda muchísimo Ser congruente Con lo que pienso Totalmente Porque si no de verdad No sirve de nada Ahora Por otro lado Y el tema del programa es Pues vamos a decirle Adiós al 2020 Pero decirle adiós De verdad Con mucho agradecimiento Y les digo Porque evidentemente Sí O sea Más allá de las complicaciones De lo terrorífico Que pudo ser Hay algo Hay algo buenísimo En todo esto Y precisamente Es esa apertura De Del corazón De muchísima gente De verdad A mí me ha dado Tanto gusto Encontrarme con gente Que de verdad Se notó Que fue como Despertando Que se fue dando cuenta De muchas cosas Gente que de verdad No hubiera Ni imaginado Y entonces Eso es lo bonito Y el 2020 Por eso Yo sí lo agradezco Porque abrió Muchos canales Que estaban Cerrados Y así como Yo Miles de personas Porque además Recordemos que esto es Global Entonces No nada más Es exclusivo Nosotros los mexicanos Todo el mundo Y gran parte De la población Chío Sí creo que despertó Yo creo que sí Y eso que sí Y te voy a decir una cosa El 2020 Ha sido un año maravilloso Es que Como dices eso Que perdimos Que esto Que el otro Estás aquí hoy ¿No? Hónralo Por ahí empezamos Estás aquí hoy Hónralo Y honra y agradece El que hayas recibido La vida Y empieza a poner Tu orden Y tu jerarquía Empieza A agradecerles A tus padres Por hoy Estar aquí Empieza a reconocerte En tu linaje Y empieza a darte cuenta Que eres capaz De crear Absolutamente todo Entonces Ábrete Abre tu mente Honra los momentos Y da Todo el tiempo Hay que dar Si no das ¿Cómo esperas recibir? Si no te abres A entregar ¿Cómo esperas Que lleguen las cosas a ti? Y dar Es amor Dar Es escuchar Dar Es tiempo Dar Es dar También ¿Sí? Apoyar Ayudar Cuando sabes Que hay alguien Que requiere algo Ve y apóyalo Y ayúdalo ¿Sí? Y no lo digas Hazlo Claro ¿Sí? Porque Claro Oye chico Mande Claro Oye chico Qué padre que comentes El tema de la responsabilidad Porque justamente Lo que decía Ulvia Sobre las personas Sobre las personas Sobre las personas que hoy Han perdido Tanto Que están en un borde Ya sabes Complicado En una depresión O que realmente Están pasándola muy mal También es parte De una elección ¿No? Porque finalmente Como dices Ahora que estamos vivos Sobre todo Durante esta pandemia Sobre todo Durante este año histórico Al agradecer Generamos abundancia Entonces tú decías Un tema que me importa mucho Como recalcar Que es el que Todos nos generamos esto Y así como nos generamos Y nos generamos continuamente Las diferentes Pues aventuras que vivimos También nos podemos generar Aventuras positivas ¿Cómo podemos hacer esto? Porque a veces no sabemos A veces no sabemos Y a veces no lo podemos ver O no podemos agradecer Mientras estamos sintiendo Ciertas emociones Que a lo mejor No podrían ser positivas ¿Por dónde comenzamos? Yo sé que no hay Una receta mágica Pero ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cuál sería el primer paso? Aprende a crear O sea, aprende a crear tu día Yo, sí Yo elijo que este día Este, sea maravilloso Y que toda la gente Con la que yo me encuentre Y la gente que esté en mi camino Sea amorosa O sea, hay que empezar A crear el día Cuando tú creas algo Yo creo que este año Ha sido excelente ¿Por qué? Porque se le está abriendo A todos los mexicanos La oportunidad De verse De reconocerse De ser más amables De ocuparnos más De nosotros mismos De voltear a ver A los nuestros Cuando tú creas algo Después cree Cree en eso Que creaste Porque pareciera Es que ya medité Ya hice Ya di veinte vueltas Ya me fui a un retiro Etcétera, etcétera ¿No? Pero sigo igual No Cree absolutamente En lo que has creado ¿Sí? Y después Algo que es fundamental Ana Confía En la vida Hay que confiar Y lo dice Un curso de milagros Confiar Es soltar Y dejar que el Espíritu Santo ¿Sí? O sea La energía divina Automáticamente Te Resuelve Y todo sucede Sí Y te resuelven Sí Y Confía Y lo decimos ¿No? Hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra Igual Hágase tu voluntad O sea Finalmente No es cierto Que controlamos nada A ver Controladores ¿Sí? Una buena noticia El 2020 No lo pudieron controlar Aunque quieran Tenían mil planes Todos teníamos mil planes No Vamos a viajar A subir A hacer Ir Venir Hacer un programa Hacer aquello ¿Qué pasó? Para Ya ni nos digas Oye A los que nos gusta Controlar No controlas nada ¿No? Oye ¿Qué hay de esa De esa frase Que dice Cuando no se pasa Que hacer No hagas nada ¿Es real? Cuando no sepas Que hacer No hagas nada Y cállate Lo ideal es callarse Porque luego Empiezas a hablar Uno cada sandé Cuando lo De veras Cuando las palabras No son mejores Que el silencio No es necesario Pronunciarlo Si no tienes Si no tienes nada Que decir Empieza a ver Para acá Cuando veas Para acá Te vas a dar Cuenta Que todo lo que Haces Son emitir Juicios Y cuando estás Y cuando estás Emitiendo Juicios Estás Dañando Estás Lastimando Estás Este Hablando A ver Hablas de ti Es que esa persona Que veo Me choca Me caima Hello Que te está Reflejando Que te está Espejeando Esa persona Que te caima Porque hay algo Que tú tienes De esa persona Lo que pasa Es que no lo vemos Pero es bien fácil Hacer juicios Mejor observa Que te quiere enseñar Esa persona No te ha pasado O te pasó algún día A lo largo de tu vida Que Conociste a alguien Y de entrada Te caí en el hígado Y después fue tu mejor amiga O tu mejor amigo Es más Luego hasta se casan ¿No? Entonces Es real Entonces ¿Qué pasa? A ver Déjate de ir al bulto Y aprende a ver Al ser Que hay frente a ti Y cuando alguien Está enojado Cuando alguien Te está reclamando Cuando alguien Te está diciendo Cuando alguien Está peleando Lo único que tiene Es miedo Ya te dije Que todos son derivados Del miedo Y entonces Aprende A ser compasivo Aprende a escuchar Y si no tienes Nada que decir Dile Te entiendo Pero mi observador Mi manera de ver las cosas Es otra ¿Sí? Y ya Se acabó la discusión O sea No tienes por qué Enfrascarte En dimes y diretes Y parece que nos encanta Enfrascarnos En dimes y diretes A ver quién Está bien Yo quiero tener la razón Yo no quiero tener la razón Por encima de nadie Porque si la tengo Ya estoy fregando A otra persona ¿Sí? Yo no quiero tener la razón Yo quiero que cada quien Aprenda Viva su experiencia Y no decirle Y no decirle Te lo dije Yo tengo la razón No Porque es lastimar A alguien Que O sea Ya el 2020 Ha costado mucho Yo no digo Que haya sido fácil ¿Sí? Pero estamos vivos ¿No? Y si ya trascendiste Pues ya te liberaste De este cuerpo Ya Ya te fuiste A seguir evolucionando Ya dejaste Este cuerpecito ¿Sí? Y sigues en el camino De la vida Y nos vamos a volver A encontrar Sí Sí Y todo está Bastante Fundamentado En un curso Yo les recomiendo Leer un curso De milagros Leer el libro De Urantia ¿Sí? Y métanse ya A prepararse A otra frecuencia Vibracional Que es la quinta dimensión No es un lugar No nos van a abrir Una puerta Ni nos van a recibir Con los brazos abiertos Es una actitud Que tú tengas A través Del amor Pero no que tú te ames Es que yo me amo Si tú te amas Pero no quiero Que te ames a ti Quiero que ames A todos tus semejantes Quiero que respetes A toda la gente Que te rodea ¿Sí? Pero no Es que me tengo que aguantar No, no tienes que aguantar nada Y lo decía la madre Teresa de Calcuta Ama hasta que te duela Pero no era Aguántate Que te matiricen Y que te hagan No En el momento Que te duele Gracias por participar No tengo más Que hacer contigo ¿Por qué? Porque nuestro aprendizaje Nuestra enseñanza Llegó hasta aquí Ese es el verdadero aprendizaje ¿Sí? No tiene Y luego Es que ahí estoy A fuerzas Y yo ya no quiero Yo no entiendo Cómo la gente Se queja Se queja Se queja Y siguen en el mismo lugar Bueno, ¿qué haces ahí? Es que a dónde No sé El mundo es muy grande ¿Por qué? Porque estamos A ver En la zona conocida Y la zona conocida Es donde aprendemos A aguantarnos Y a estar Y no nos movemos A una zona Realmente cómoda Cuando alguien Te estás en la zona cómoda O de confort Déjame ver ¿Sí? Porque zona cómoda Y de confort Me la paso a todo dar Pero si me estoy En la zona cómoda Y de confort Quejando Todo el tiempo De todo mundo Estás en la zona conocida Que conoces Que conoce tu cerebro Al cerebro le encantan Las diferencias ¿Sí? Pero vive De las repeticiones De lo que ha venido haciendo Toda la vida ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido Pero hay que mover La neuroplasticidad Hay que ponerla En acción Y este año Se nos puso Para activarla Para activar Esa percepción Activar la visión Más allá de Y prepararnos Para entrar A otro plano Y la verdad Es que sí fue Una sacudida Como dicen ¿No? Mundial Global Y a todos Nos deja Experiencias Positivas Negativas Hay de todo Como lo quieran llamar Bueno o malo Pero lo que sí sabemos Es que son aprendizajes Ahora ¿Cómo le hacemos Chío Para empezar Este nuevo año Con mejor actitud Con pensamientos Positivos Agradeciendo Lo más que se pueda Porque yo creo que Nos enfocamos En lo que no tenemos Y no en lo que sí tenemos Y creo que ahí es Un gran aprendizaje ¿No? ¿Cuánta gente ahorita está? Pues no tengo esto Me falta Y no están viendo Que tienen un techo Un plátano que comer Los hijos Etcétera ¿Qué les dices También a todas Estas personas Que puedan Despertar En estos meses Para abrazar El 2021? Que se den cuenta Que no necesitamos Nada Tenemos Lo esencial Nuestra vida Y la fuerza Para hacer cosas Durante meses Nadie anduvo Desesperado Yendo a comprar Ni saliendo A buscar afuera Para llenar adentro Y ahorita vemos ¿No? Que está el buen fin Qué bueno Que haya ofertas Excelente No tienes que ir corriendo A ningún lugar Deja de buscar afuera Lo que tienes que buscar adentro Y eso no significa Que no compres Digo Te tienes que comprar Tecnología Yo me compré mi iPad Para estar aquí Ahorita con ustedes A toda Descansando ¿Sí? Ok Sí Pero aprende Primero Tú Tu ser ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué consejo quieres que te dé? El mejor consejo es Ámate Y ama a la gente De tu vida Y la gente La gente de tu vida Es toda la gente Que te rodea Son tus familiares Son tus amigos Son ustedes O sea Cada cosa que nosotros hacemos Si te das cuenta Te Te va Enseñando Algo Pero no Lo vemos Este ha sido Un año De muchísimo aprendizaje Ha sido un año De muchísima reflexión Ya ha sido un año Para atravesar Todas esas conversaciones Que tenemos Por miedo ¿Sí? Hacerlas a un lado Y decir Sí se puede Y sí podemos Y sí podemos salir adelante Y lo estamos haciendo Y si algún día Voy a trascender Voy a trascender ¿Sí? Acuérdate Acuérdate Y yo ahorita te digo ¿No? ¿Cuántos años tienes? Ya no los tienes ¿Sí? Eso ya no existe ¿Qué tienes De hoy en adelante? No existe otro momento No existe otro tiempo Más que este Para mí Este momento Con ustedes Es el más importante Es la conexión Más importante Que puede existir Aquí y ahora No hay otro Otro ya es pasado Y quien vive en el pasado Y quiere Traer el pasado Al presente No se puede ¿Sí? La añoranza Es quizá Lo que más te duele Porque tú puedes vivir Un momento Una situación De una manera ¿La quieres volver a repetir? No Ni un beso Lo vuelves a repetir igual Nada Claro Ni una comida Ni un plato O sea A ver Comí algo Quiero que me sepa Igual que ayer No es lo mismo Hay que crear Hay que crear Todos los días Creer Y confiar Así es Oye Yo ¿Sí está de acuerdo En eso de No nos adelantemos Tampoco a las cosas? Entonces De verdad De a poquito Saborea Saborea tu día a día Y Vamos lento Vamos despacio Espérense Que no hay prisa Pues no la hay No Estábamos Digo Ahorita ya empezamos A salir un poco más Pero de repente Estábamos Y decía ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago todo el día En la casa Cuando me gusta salir Me gusta convivir con gente Y me gusta dar cursos Y me gusta hacer Y demás Pues Apréndete Me dieron clase Desventarte ¿Sí? Me dieron clase En una hora de Zoom Compré la plataforma Si quería yo Seguir haciendo Lo que hago ¿Verdad? Que es Hablar con la gente Transmitir lo que me gusta Y demás Y hay gente Que ha entrado ¿Sabes qué ha sido impresionante Para mí? Tengo gente En los talleres De la Patagonia De Argentina De Chile De Perú De Estados Unidos De Canadá Digo De España La misma Charo Yo la he invitado Ella se ha parado A las 4 de la mañana Para estar a las 9 de la noche Platicando con nosotros O sea A ver Podemos crear más cosas Abre tu mente Vuelvete creativo ¿Sí? Y deja Afuera Lo que traes adentro ¿O no, Ana? Claro que sí Oye, Chío A mí me interesa Preguntarte algo Ya tenemos Nada de minutos Vamos a tener que hacerlo Muy rápido Tenemos 2 minutos Para cerrar Nos encantaría Platicar más En estas próximas semanas Contigo Porque nunca se acaba Esta plática Y decir adiós Al 2020 Implica Agradecer Y cerrar ciclos Que para Rocío Benavente ¿Cuál ha sido La mejor enseñanza Del 2020? Convivir con la gente Y darme cuenta Que Sí se puede O sea No estamos solos Somos Y mira Me emociona Te voy a decir ¿Por qué? Porque He hecho grupos Donde hay personas De mi edad Y mayores Y muy jóvenes Personas mayores Que yo me las imagino En su casa ¿No? Como yo a lo mejor Solas Que a veces No tenemos Con quien hablar Y que cuando te metes A esta plataforma Y aprendes Toda la paciencia Del mundo ¿Sí? Las personas Tú te das cuenta Que entran Y tienen Ese gusto Y ese placer De platicar Cosas que a lo mejor Nunca te habías Atrevido a platicar Si los tuvieras Si los tuvieras De frente El descubrir a la gente El tener los grupos En los que estoy Cuando hago mis transmisiones Cuando hago Hecho meditaciones El último evento Al que fui Fue el 8 De marzo Con ustedes A las 15 de semana Me guardé A ver Coincidencia Chío Tenías que hacerlo Tenía que hacerlo Y de ahí Cada mes He ido haciendo Una meditación Cada mes Sumando gente Digo Las hemos transmitido Por acá Cada mes Sin faltar He hecho una meditación Hemos visto Más de 15 películas De analizado La gente Se ha integrado Eso yo lo agradezco Enormemente Integrarme con la gente Ya está mi familia También se suma Entonces Eso No tiene precio Ana Yo le agradezco A todas las personas Que están Porque no hay Híjole El tiempo Pues lo más precioso Y se nos acaba El tiempo Qué horror Chío Porque nos encantaría Seguir andando contigo Horas y horas Y vamos a volver A hacer este programa Muchísimas gracias Ya saben Que la pueden encontrar Como Rocío Benavente Y como Balab Porque es su centro En el que Van a encontrar Muchísimo contenido Así que Nos vemos Pronto Rocío Te queremos muchísimo Gracias Karen Gracias Zumbia Esto fue Percosiente Gracias a todos Por escucharnos Y por vernos Los queremos mucho Sean felices Bye Adiós Pásenla bien El aire en la Z Con los 40 Son tantas las cosas Que tenemos en común Tú y yo Todas hechas para ser feliz Mismo suelo Mismo suelo Mismo aire Mismo sol Pa' cuidarlos Y pa' compartir Y pa' compartir Pues venimos a este mundo Para dar y recibir Lo que me duele Te duele Solo si estás bien Yo soy feliz El mundo que merecemos Merece un poco de ti No hay atajos en la vida Juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir Juntos lo podemos construir Ser consciente Es amar Es caerse Y volverse a levantar Es pensar Es pensar Es vivir Ser consciente Es luchar Por el mundo Que quieres construir Los 40 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 Gracias.